hola chicos y chicas bienvenidos un más a un snorkey vídeo más de que de esa casa que tanto os gusta llena de maldad y mereza pero siempre freaky vuestra casa snorkey dado las gracias porque somos un montón creo que el barco ya la ya ha salido aunque creo que rebollo está renegando porque rebollo en vez de un barco quería un destructor imperial o una estrella de la muerte y que el presupuesto no daba para tanto no daba tanto no va dando y eso y es lo que tenemos ya lo que tenemos y hablando de esto para qué has venido hoy pues hoy he venido a hablar del quinto capítulo de garcía esta serie española de hb o más que tanto nos está gustando y que este capítulo estoy así que si en el fondo si me gusta pero os voy a decir de una cosita que a mí me saca pero que después lo he entendido o sea estoy ahí que sí que no pero que en general me gusta el capítulo así que vamos con la intro de intro intro pues bueno quinto capítulo de garcía como os he dicho garcía en este capítulo lo vemos ya en la cárcel lo lo vemos en en la cárcel se jate atrapar por decir así porque quiere un careo con su antiguo compañero y actual jefe de la sección 9 jaime ortiz o sea como queráis llamarlo y me parece que es un es uno de los momentos que más me ha molado de ese capítulo porque vemos a uno que sigue en el caso de garcía sigue defendiendo lo que es españa por las personas y vemos que jaime ha cambiado totalmente vemos que jaime ha cambiado totalmente porque se mete en temas políticos no sé si es por la cultura por la edad por lo que ha vivido pero ese tema e intenta defender españa a través de unos temas políticos se va a descubrir que jaime ha matado a la capitana o ha dejado que matar a la capitana que tiene a otro escondido por otro recluido por otra parte etcétera vamos a ver a antonia vamos a ver a antonia que ya por fin se decae la venda de los ojos de su padre porque como deciros hay un momento que me ha gustado mucho porque en vez de la de la típica pues ya no te voy a volver más etcétera hay un tema que antonio es su padre y entonces todavía tiene ese resquemor debajo de su piel por decirlo así tiene ese resquemor y antonio está fantástica la actriz que hace antonia está fantástica y sobre todo se ha centrado en una parte importante del capítulo casi toda la parte que es él en como antonia y de intenta idear a través de de una operación suicida a lo español liberar a garcía de un fútbol que como veréis no necesita a nadie y también vamos a ver a ortiz que maneja el tema político español de elecciones como juega con la balanza para quien quien tiene que estar en el poder etcétera etcétera lo que pasa que en este capítulo tenemos dos partes muy buenas al principio que es una parte más seria más seria con todo lo que es el careo con todo ese enfrentamiento de antonia con su padre etcétera y después vamos a tener una parte final que también está muy interesante cuando han rescatado a otro del partido garcía de unos rusos lo ha rescatado pero al final llega a winters porque winters descubre dónde vive don jaime y le pregunta por su padre que quiere saber que dónde está su padre entonces vemos una parte más oscura de la serie que quieren a garcía lo van a tener lo de aquí casi muerto y por decirlo así no nos reciben a no sé cuesta antonia etcétera porque necesita saber dónde está su padre en efe en ver entonces claro tenemos esas dos partes que son más oscuras de toda la serie o sea oscuras más series más tema político más tema personal más enfrentamiento entre personajes pero se nos queda una parte que es la de acción y la de acción que creo que va así porque lo he leído en otras partes y creo que estoy de acuerdo se parece más a una parte del gran cómic de nuestro gran ibáñez de mortadero y filemón porque pase que sean mortadero y filemón la tía super lópez bacterio etcétera porque porque antonia idea una operación de rescate a un furgón brindado con varios con varios personajes tendemos a ricky al novio que monta una manifestación en mitad de la autovía autopista o de la carretera que está por ahí después vamos a tener a varea que amola porque a varea te presentan como siempre presenta en este capítulo al principio del capítulo como si fuera ese folletín de los años 40 o 50 esos cinco o seis minutos primeros donde te presentan lo que ha pasado durante los 60 años presenta la varea pues tenemos a este varea que lo vamos a tener equipo vamos a tener a chencho que podría ser el doctor bacterio con sus inventos un cubo etcétera pero al español y vamos a tener a la amiga de antonia la periodista que también se une entonces van a idear un plan que no tiene ni pies ni cabeza pero que le sale bien aunque no hace falta y creo que esto es un homenaje a mortadero y filemón a los cómics de mortadero y filemón y es el problema de este capítulo que a mí me saca porque en todos los más capítulos hemos tenido a un momento d por decirlo así a un momento de coña o de contraposición de lo que ha vivido garcía en los años 60 y lo que se está pasando ahora con antonia etcétera pero aquí todo el capítulo hasta para mí tiene casi un homenaje a robo a robo de la joya por decirlo así es el momento que cae antonia encima del furgón que sí que sube que baja que no que me quedo ahí etcétera pues me ha recordado también a eso entonces creo que a mí me ha sacado un pelín de todo eso pero luego analizando pienso que es un homenaje a mortadero y firmón a los cómics de de y así que nos queda un solo capítulo nos queda el último el último donde ya veremos qué pasa ya veremos con garcía sí bueno se garcía estará vivo llegar al momento final espero que lo hagan bien que hagan el gran cierre como lo tiene en el cómic en esta en esta serie se han saltado no se han saltado sino las situaciones que aparecen en el cómic las han puesto en en otros sitios y en otros lugares se ha faltado también un poquito más de aquilino que es un personaje muy importante en el cómic y aquí no ha pasado aquí lo ha pasado de esos layer por decirlo de alguna forma veremos lo que pasa en el último capítulo que es el sexto que creo que espero que nos dé un poquito más de ambigüedad en todo el tema político etcétera que es lo que me molaba del cómic quiero ver a garcía a ver lo que hace que creo que va a terminar quiero veremos a ver si hay un enfrentamiento bueno con winters etcétera vamos a ver lo que pasa con jaime con antonia con todos los demás así que chicos nos vemos en otro vídeo y como siempre os digo ser buenos pero con maricia nos vemos hasta luego i